Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Irene Urias. Nos encontramos en calle 3ª Avenida Constitución, contra esquina de DAX, dentro del pasaje Rodríguez, en Tijuana, zona centro. Si tú quieres estudiar con nosotros, llámanos al 685-2138 para información. Estamos a punto, cerca ya, quizás a más tardar en 15 días, vamos a tener abierta de nuevo nuestra academia. Estamos esperando que nos abran, estamos esperando indicaciones y hay muchas probabilidades que próximamente tengamos abierta la academia ya. Si tú quieres encontrar mis videos completos, búscame en YouTube como Irene Urias, colorista. ¿Qué tema vamos a mirar el día de hoy? Vamos a mirar un tema que yo ya te lo hice quizás una o quizás dos veces. La razón que te lo vuelvo a repetir, ¿cuál es? Uno, nadie nacimos sabiendo. Vamos aprendiendo poco a poco y yo entre más tiempo pasa, entre más clases te doy, más voy aprendiendo también y mejor te puedo transmitir mi conocimiento. Otro punto importante allí también es que... A ver, ya se me olvidó lo que te iba a decir. Otro punto importante allí es hablar a fondo cada una de las materias y también decirte que los videos, ese era el punto. Todavía se me va el rollo, pensé que ya estaba bien 100%. Entonces, uno de los puntos importantes aquí es decirte que los videos cuando te los hago, te los hago rapidito. Yo estoy corriendo, tengo vida personal, aparte que doy muchísimas horas de clase al día. Me agoto, por eso no te respondo privado porque la gente quiere que todo le esté respondiendo privado. Yo por eso hago los videos, por si tú eres una persona que de alguna manera no tienes el tiempo, no tienes las probabilidades para pagar tus clases, puedas observar los videos. Y también no es lo mismo un video a que tomes una clase. Dentro de una clase nosotros te vamos ayudando en cada una de las dudas que tú tienes y en los videos, pues los videos son bien rapiditos, te decimos lo indispensable, pero de todas maneras nos ayudan. Te invito, no importa el lugar donde tú te encuentres, que empieces a estudiar. Vamos a hablar el día de hoy, como dice el título, escala de reflejos, es que abrí la ventana, escala de reflejos, matices, dice universales e internacionales. Hay muchas dudas sobre eso. Todas las dudas que tú tienes, yo las tuve algún día también, entonces precisamente para eso voy a hacer este video. Voy a tratar de tomarme el tiempo para que tú puedas entender un poco mejor. Cuando nosotros estamos hablando de colorimetría, la colorimetría que nosotros conocemos se llama colorimetría capilar. Y en este caso yo te puse reflejos internacionales o universales. ¿Qué quiere decir? Que esos son los correctos, los que debemos de manejar. Pero tenemos un problema muy grave, porque yo lo considero muy grave, que dependiendo la línea que estamos manejando, se dan la tarea ellos de cambiarnos los reflejos. ¿Con qué finalidad lo hacen? Para que tú no puedas manejar otras líneas. Los reflejos que yo te voy a dar son los correctos, pero tú tienes que aprenderlo por numeración para que no te lleves sorpresas. Te los vas a aprender por letra también, por si las empresas te los están cambiando y te los vas a aprender visualmente. Que sepas tú cada uno de los reflejos y que aprendas a manejar cualquiera de las líneas que tú tengas a la mano, porque es lo ideal que aprendas en todas las líneas. A veces a mí me dicen, ese reflejo no es, ah, digo, está usando tal línea. Porque poco a poco nos vamos aprendiendo todas las demás líneas. Cuando hablamos de reflejos, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de los reflejos naturales que yo tengo en el cabello, por los cuales el ser humano, el hombre, para poder hacer nuestros reflejos. A ver, le voy a dar clic aquí porque se me aparece algo que no me deja. Ahí está. Son reflejos que nosotros tenemos de los cuales el hombre se inspiró para hacernos este círculo cromático. Cuando nosotros estamos hablando de este círculo cromático, estamos hablando de reflejos hechos por el hombre, los cuales nosotros, reflejos sintéticos, le podemos decir, los cuales el hombre, como te dije, se inspiró de la naturaleza, pero estos son sintéticos hechos por el hombre. Cuando nosotros hablamos de estas matemáticas de color, tenemos similares los reflejos. Los tenemos del azul hasta el amarillo, el cual son naturales. Este no, nosotros llegamos al amarillo y podemos llegar hasta el blanco, pero dentro del círculo cromático lo encontramos como verde. ¿Cómo saber cuáles son los reflejos al momento de comprarlos? Se llaman reflejos, matices, intensificadores, neutralizadores. Les llamamos colores primarios y secundarios. En algunas ocasiones hay intermedios también. ¿Qué otro nombre? Muchas personas les llaman cromos, grafitos, aunque no sea la palabra correcta, porque son especiales lo que es el cromo y el grafito. Pero de todas maneras, nosotros tenemos que aprender el vocabulario profesional y también el comercial, el que mi clienta sabe. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a hablar de la escala de reflejos, la correcta, la que vienen siendo sintéticos, porque para nosotros poder formar nuestros propios tintes, tenemos que no nada más conocer la tabla del once, conocer sobre reflejos y qué función tienen. Lo más poderoso que existe en el mundo, yo siempre les he dicho, es la unión de los tres colores primarios. Y dentro de estos tres colores primarios, que tenemos amarillo, azul y rojo, salen aproximadamente 100 millones de colores. Son los únicos tres colores que mi ojo logra captar, de los cuales yo miro tantísimos colores, son 100 millones de colores los que se forman de estos tres colores primarios. Igual los matices, todo lo que yo miro se forma de estos tres colores primarios. Ahora, algo importante que debemos de saber, que cuando alguien me pide un tono, no me está hablando de los reflejos. Cuando me piden un tono, me están hablando de esta escala que tenemos aquí, qué tan claro o qué tan oscuro está. Los colores, lo que, por ejemplo, si yo quiero un 6 natural, es qué tan claro o qué tan oscuro está. Se escribe así, 6 nada más. Si yo lo escribo 6.0, sigue siendo natural, lo cual quiere decir qué tan claro o qué tan oscuro está. Pero si dice 6.1, aquí ya tiene un reflejo, el cual llamamos reflejo o matiz primario. Si tiene después otro número, vamos a poner el 2. Tenemos matiz primario y matiz secundario. Vamos a comenzar con los nombres de ellos. Para todas las dudas que siempre hemos tenido, tratar que queden disipadas el día de hoy. Entonces, yo tengo el punto 1, porque el reflejo es después del punto. Yo dentro de colorimetría ese 1 me lo puedo encontrar muchas veces, pero tienen significado diferente de acuerdo a lo que yo esté mirando. Entonces, vamos a comenzar a ponerlos, que viene siendo el punto 1, es un color primario que es el azul, el cual en colorimetría se llama cenizo. ¿Dónde hay la confusión allí? Cuando las gamas me hacen cambios, me han hecho un cambio muy frecuente donde me lo hacen verde y ya no viene siendo un color primario. Este viene siendo primario, le vamos a poner aquí. Primario. El azul. ¿Por qué hicieron esa confusión con el verde? Cuando nosotros tenemos, nosotros los latinos somos anaranjados y los más morenos son rojos, su fondo natural, su fondo escondido. Entonces, cuando yo pongo sobre mi matiz, yo soy anaranjada o amarilla naranja, pongo este azul, lo hace opaco, lo hace cenizo. Cuando la persona es más morena y tiene su fondo rojo, lo neutralizan con verde. Es allí donde las líneas han tomado la decisión, aparte de confundirte y que tú no puedas usar otra línea que estés casado solamente con una línea, también sirve para un rojo neutralizarlo y hacer cenizo el cabello. Por eso en algunas escuelas te explican que el cenizo es verde. El cenizo en lo que es colorimetría universal y lo correcto es azul, el más conocido. Si tú te lo encuentras en verde, por eso tienes que estudiar cada una de las líneas que vas a utilizar. Y si tú aprendes todas las líneas, tienes probabilidades que algún día vas a ser técnico de alguna línea en especial. Vas a estar casado con esa línea y vas a enseñar cómo esa línea te dicta. Pero tú ahorita estás estudiando colorimetría universal, lo que es correcto, los colores como deben de ser. Tenemos el punto 2. Aquí les voy a poner verde, le vamos a poner porque nos han cambiado el punto 1 por el verde, pero el verde ya no es color primario. Ahorita vamos a encontrar dónde corresponde su lugar al verde. Tenemos el punto 2, que es violeta. Su nombre en colorimetría. Yo sufrí muchos años buscando ese color porque encontraba otros, encontraba otros nombres y no sabía relacionarlos. Aquí te los voy a decir. Se llama violacio, irisado, nacarado, malva. Si tú quieres encontrar mis videos completos y derechitos, búscame en YouTube como Irene Urias colorista. Entonces, si yo me encuentro que dice irisado, que dice nacarado, que dice malva, que dice violacio, estamos hablando del mismo. Del punto 2. Otro punto importante. Violeta no es lo mismo que morado. Violeta es, pudiéramos decir que morado con blanco, pero muy clarito se mira el violeta. El morado es un morado fuerte. También en algunas ocasiones lo encontramos en unas líneas cambiado. Vamos a tener mucho cuidado con eso para que no te lleves sorpresas. Por eso, cuando tú estás buscando cierto color, vas a leer el nombre del tinte también. Y es color secundario. ¿Qué significa eso? Que está formado de dos colores primarios. ¿Cuáles? Está formado 50% rojo, 50% azul. Lo que significa que tú no tienes que comprar todos los tintes. Esa es la idea de aprender. Y tampoco tienes que tener todos los colores primarios y secundarios. Con que tengas tú estos tres colores primarios, tú ya tienes todo en colorimetría, tanto como tonos, como reflejos. Tú tienes todos los reflejos primarios, secundarios, intermedios, terciarios. Todo tienes desde el momento que tengas esos tres colores. Amarillo, azul y rojo. Nos vamos al punto tres. Este jamás lo he mirado cambiado. Se llama dorado. Bueno, le llamamos dorado en colorimetría, pero es el color amarillo. Vamos a cambiarlo de posición. Amarillo. Y es dorado. Color primario. ¿Qué quiere decir? Que es 100% puro. Uno de los tres colores que me forman las gamas de colores. Punto cuatro. naranja. Y dentro de colorimetría se llama cobrizo. Hay una línea en el cual yo lo encontré cambiado ya que se llama nefertiti. Vas a tener mucho cuidado con eso por si tú estás buscando naranja. No te vaya a quedar rojizo porque dentro de esa línea viene en rojo, pero su nombre correcto es cobrizo y es de color naranja. Color secundario. Está formado de dos colores primarios que viene siendo rojo y amarillo. 50% y 50%. Lo que quiere decir que si yo necesito un cobrizo y necesito en un tono seis o seis centímetros lineales, pondría yo tres centímetros lineales de rojo y tres centímetros lineales de amarillo y yo ya tengo un cobrizo. Punto cinco. Este es especial. Se llama caoba. Ah, pero su color es rojo-naranja. El original. Y se llama caoba. Ese no es color primario ni secundario. Tampoco es terciario. Tenemos la confusión de que esto se llama terciario. Se llama intermedio. Este es un color intermedio que está compuesto 70% rojo y 30% amarillo. Y está compuesto de un secundario y un primario, pero en porcentajes tenemos 70% rojo y 30% amarillo. Vamos a tener mucho cuidado con ese naranja. Les voy a encargar. Ahí les va la tarea. Van a tomar su gama y van a empezar a estudiar estos colores porque en algunas ocasiones... Lo visual es muy importante. Es igual de importante de sabérmelo por numeración o sabérmelo también por nombre porque dentro de su gama ustedes van a revisar y van a encontrar que también viene el caoba. Te lo ponen como rojo-violeta. Violeta. ¿Por qué razón? Cuando yo tengo el rojo-naranja, nosotros pudimos mirar que está formado de 70% rojo y 30% amarillo. Si yo aplico ese tipo de caoba sobre una persona que tiene cana, lo que va a suceder es que se va a deslavar rápidamente el color y se va a ver rosado. Entonces, ya hicieron rojo-violeta que es el favorito de las personas que tienen cana. ¿Por cuál razón? Es rojo-naranja todavía, pero le agregaron azul. Por eso se mira rojo-violeta. Y la razón de agregarle azul es para que se sostenga el color lo más posible. En este caso, si yo tengo rojo-amarillo-naranja, amarillo-rojo, perdón, se forma el naranja y es rojo-naranja. Es naranja con rojo. Aquí lo tenemos. Que viene siendo intermedio. No es suficiente fuerte para sostenerse en un cabello que no tiene melanina, que en este caso viene siendo la cana. Por esa razón le agregaron este color azul, porque la unión de los tres colores primarios es lo más fuerte que existe. Entonces, cuando a mí me llega una persona con cana, yo voy a agregar el rojo-violeta. Hay que tener la percepción visual para saber qué línea lo maneja y cuál no. Tú tienes que hacer tus pruebas de mechitas y también, si tienen la línea, mueves el cabellito y ahí se alcanzan a ver los reflejos. Hay que tener educación visual para lograr saber cuál es. En cambio, cuando me llega una persona sin cana, una jovencita, yo puedo ponerle tranquilamente este rojo-naranja y este es para cana, el rojo-violeta. Punto seis. Rojo. Color primario. 100% puro. Dentro de colorimetría nos los encontramos como rojizo. Mira, ahí viene el ruidazo. Ok. Entonces, nosotros tenemos el punto seis que es rojizo. Voy a cerrar las ventanas rapidito. Ahí está. Estoy en el rancho y pasan 20 minutos. Todo el día, entonces ya me tocó. Ahí viene el carrito. Muy bien. Nos vamos al punto siete. Vamos en el punto siete, el cual es verde. Vamos a tener cuidado con él también porque algunas líneas me lo cambian. Este punto siete es color secundario, que significa que está formado de dos. Está formado 50% amarillo y 50% azul y se convierte a verde. Dentro de colorimetría se llama chocolate. chocolate, chocolate, marrón, tabaco, mate, metalizado. Pero con él tenemos un problema también. Tiene algunos más nombres. Tenemos un problema también con este verde. Lo mismo que con el rojo. Si una persona que tiene cana me pide un tono chocolate, se va a deslavar y a los pocos días se ve amarillosa. Entonces, en este verde, como les dije, está formado de dos colores primarios, al cual ya le agregaron el rojo también. Si tú vas a hacer unos rayos, si vas a matizar una decoloración, especialmente rayos, vas a tener mucho cuidado al escoger tu tono chocolate que esté compuesto de verde para que haga combinación, el verde con el amarillo, con tus rayos y que se vea bonito. Si tú tienes una persona con cana, este se deslavaría. Entonces, tú vas a usar el chocolate, marrón o tabaco. Tiene el mismo nombre, pero que se mira rojizo. Una de las funciones más importantes que tiene este verde es neutralizar los destellos rojizos. Entonces, si tú tienes un cabello verde, yo hice un video por allí, ya lo puedes encontrar y lo puedes mirar. Donde si tú quieres neutralizar el rojo, el verde es el que se encuentra contrario al círculo cromático, donde tú puedes neutralizarlo totalmente. Pero si tú tienes rojo y te equivocas de línea por falta de conocimiento y agregas uno de los que, de los nuevos que ya tienen rojo, te va a quedar rojo todavía. Ese rojo es con la finalidad, ese chocolate con rojizo es con la finalidad de que no se deslave dentro de la misma cana que tienen las personas. O sobre una decoloración, al ponerte un chocolate, un verdoso, pues te va a quedar verde, ¿verdad? Porque el chocolate es compuesto de verde, lo cual oscurece. Por eso se ve como chocolate. Porque a veces tenemos problemas tratando de captar. ¿Cómo es verde? Si yo lo veo café. Cuando tú pones verde, se hace marrón, se hace oscuro y se mira café. Cuando tú pones el rojo, pues ya no se mira café, se mira café rojizo. Mucho cuidado con eso para que no tengas confusiones. Vas a observar la línea al momento de comprar el tinte. Tienes que tener gamas, siempre gamas de colores, libros de colores, para que tú puedas ir aprendiendo y también en cada uno de tus clientes lo vas a mirar bajo los reflejos solares para que tú puedas captar todos esos reflejos que hay. Porque si nosotros lo hacemos en un lugar oscuro, si lo hacemos bajo la luz natural, la electricidad, entonces nosotros no alcanzamos a captar los reflejos perfectamente como los captas bajo el reflejo del rayo solar. Esos son los verdaderos reflejos. Chicas que se encuentran en páginas de estilistas, compartan por favor. Vamos al punto 8. Ya existe el punto 8. Nosotros cuando hablamos de la estrella cromática o de la estrella de Oswald, voy a ver si la tengo aquí a la mano, se me olvidó tenérselas. La estrella de Oswald, todas rayadas, tengo mis pobres hojitas. No la traigo. Para que tú miraras que simplemente hablan de 7, pero ya existen 9. El 8, el 8 lo encuentro también. Hace días lo miré en una línea como marrón, pero el 8 siempre ha estado como aperlado. El 9, ese nunca lo he mirado cambiado, es platinado hasta ahorita. No va a salir alguna gama, alguna línea que se pongan abusados y te la también para que tengas errores. Al momento que tú tienes errores, eres principiante, te asustas y te regresas con la línea anterior. Cada línea, todas las líneas son buenas, pero cada línea tiene su especialidad. Hay líneas que nos sirven para cobertura de cana, hay líneas que nos sirven para para matizar rayos, hay líneas que nos sirven para aclaraciones. Entonces, tenemos muchas líneas y hay que saber de cada línea, escoger el tinte que me hace falta para obtener lo que yo deseo. Muy bien, niñas, creo que el día de hoy estamos terminadas. Si quieres repetir el video, lo vas a encontrar, tardo tiempo en subirlo, pero los tengo la mayoría en YouTube como Irene Urias Coloristas. No hay probabilidades que todavía haga un curso más, tengo clases personalizadas y para las personas que ya han tomado mis cursos porque en estos dos meses llevo más de 200 personas a las cuales les he dado cursos de colorimetría básica, que se escucha básica, pero en realidad es para tanto como para principiantes, estudiantes, estilistas, máster, maestros de escuelas, técnicos. Todos ellos son estas clases, las cuales son más profundizadas dentro de la clase y tengo una clase nueva que estoy a punto de anunciar que es más avanzada que la que llamamos nosotros primer nivel. Buen día, niñas. ¿Alguna pregunta? A ver, algo que se me haya pasado. Creo que allí estamos bien. Por el momento, muchas gracias por acompañarme. Les agradezco que compartan mi publicación. Cualquiera que quiera información puede pedirme la inbox y con gusto se las doy. Buen día, chicas, y muchas gracias y gracias por sus estrellitas. Es el primer video que recibo estrellitas. Buen día.